La noche de hoy, 14 de noviembre de 2012, fueron nuevamente arrestadas la líder del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Par y Samara Pérez de Aguilera, y una de sus miembros de Angelis Cruz Sosa, cuando se dirigían, o mejor dicho, estando en la unidad de la PNR de aquí, de este poblado viaclareño de Placeta, a donde se dirigieron a preguntar por José Luis García Pérez Antunes, quien desde la tarde de ayer permanece arrestado por una marcha que 12 integrantes de la coalición central opositora realizaron en apoyo a la declaración de principio de esta coalición. Según un oficial del Ministerio del Interior, nombrado Giovanni, me comunica acá en la unidad, puesto que también llegamos ahí a preguntar por esas hermanas, Blas Augusto Fortun Martínez, Arturo Pondes Zamora, y quien les habla, según este alto oficial del Ministerio del Interior, esas activistas fueron trasladadas hacia la unidad en Santa Clara, conocida como Laupo. Es todo lo que tengo hasta el momento, estas hermanas fueron nuevamente injustamente encarceladas, y el hermano Antunes permanece también en una prisión injusta, simplemente por reclamar sus derechos. Fue José Placeta, Donaida Pérez Paseiro, miembro del Movimiento Rosa Par.